¡Felta Rodríguez! Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque sin la botella aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Y si tu marido no te quiere Si tu marido no te quiere Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque sin la botella aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Si tu marido no te quiere 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 Si tu marido no te quiere